...clandestino entre bandas delincuenciales, un secreto que en la ciudad todos parecen conocer. ¿Cómo está la seguridad en Medellín cinco meses después de la firma del acuerdo de no agresión entre combos del área metropolitana? Espere un informe especial sobre este polémico tema en las emisiones de Teleantioquia Noticias de las 6 y 30 de la mañana y las 7 y 30 de la noche. Todo por mi canal. ¡Gracias!